¿Por qué necesitamos? ¿De dónde? ¿Por qué necesitamos? Una de las encargadas de la Comisión de Observadores de Derecho Humano de la Mesa de Unidad Social, Público y Nacional de Ríos. ¿Qué motivo de su visita a este lugar? Bueno, nosotros hemos, dentro de la Mesa de Unidad Social, Público y Nacional de Ríos, se constituyó una comisión de observadores y observadores ciudadanos de derechos humanos que hemos cortado esta credencial todos estos días desde que comenzaron las movilizaciones. Hemos sido testigos de casos muy graves de vulneración a los derechos humanos, no solo de gente herida, sino de gente abusada también, gente que ha llegado con esas denuncias. Hemos tenido casos de violencia excesiva, lo que está graficado en la carta, que hemos entregado en la mañana al jefe de zona de carabineros de Banquete, que también vamos a tener al intendente César Acespo y al jefe de la pedida, Alfredo Silva, a raíz especialmente de los acontecimientos que sucedieron ayer frente a la cuenta de San Pedro, donde hubo una verdadera batalla campal desmedida. Estuvimos allí, constatamos los hechos, entonces hay muchas situaciones que nos están preocupando. No puede un grupo de más de 50 efectivos de PBI ponerse a disparar a una salva contra poblador y pobladoras, lo que provocó el enojo de los vecinos de la Villa Pedromot y de la Tepetol, el sector, que los increparon duramente hasta altas horas de la madrugada. ¿Pero esta situación no hubo un intento como se mencionó por ahí de saqueo? Al parecer sí, pero era desmedido. O sea, pudimos filmar muchísimos cartuchos, hay evidencia de eso, de balas, de balines, y eran piedras contra balas y se introdujeron en la población, entonces esas son situaciones preocupantes porque no solo, claro, nosotros conversamos con los jóvenes que se estaban manifestando, pero adentro hay familias en los barrios y en las poblaciones y se disparaban a la salva. Y de verdad fue una situación muy preocupante y muy ambulgante para los vecinos y vecinas que entraron en pánico, hubo bifos de llanto, la gente de verdad se afectó mucho psicológicamente. ¿Qué es lo que se busca con esta carta? Se busca en realidad tratar de frenar la violencia, sobre todo sabemos que en el país estamos en las mismas formas, pero al menos en una ciudad como Valdivia, que siempre se privilegia el diálogo, en una ciudad que se moviliza constantemente, donde hay una amplia participación social, como por ejemplo en los Cabildos, que somos una de las regiones y la ciudad que más Cabildos ha levantado, necesitamos que por favor se privilegie el diálogo y que se prende la Corte de la Lidera y de la PDI. Hemos constatado muchísimos autos de civil en la noche, agresiones a teatones desde autos de civil, que están periodicamente identificados y entregados al INVH. ¿Hay denuncias? Hay denuncias al respecto, hemos tratado como observadores de propiciar que toda la gente denuncie. Todos los días tenemos gente herida con palines, las recogemos y las llevamos a los servicios de Cruz Roja, que están prestando voluntarios y estudiantes de medicina, tecnología médica y enfermería. ¿Específicamente anoche? ¿Cuántas personas? Anoche hay gente que no denunció, hubo tres en la población y durante el día, o sea, perdón, en la tarde en el centro, contabilizamos tres personas, pero también otra que no denunció con herida ocular. Eso es lo preocupante. Acá en nuestra región también tenemos heridas oculares, al menos cinco. Entonces el problema es muy grave, se está disparando a manzalos y nuestros observadores y observadores lo han podido acreditar con videos y con fotografía. La denuncia es grave, entonces necesitamos que se tome conciencia y ustedes ayuden a través de los medios de prensa, por favor, porque no solo se agrede el manifestante. Ayer, yo quiero relatar un caso de una persona que traía un herido con tres pernigones hacia el lugar donde está operando Cruz Roja, donde es voluntario, y un creyner acostado a un costado de la catedral le tiró la pimienta y se burló de la persona de Cruz Roja que traía el herido. Ese tipo de cosas no puede suceder. Aquí no hay ningún miramiento con la gente que está voluntariamente haciendo una acción humanitaria como son. La gente de Cruz Roja y los observadores y observadoras de Derecho Humano. Nosotros tuvimos que lamentar que a uno de nuestros observadores lo golpearon y le rompiera su teléfono. Hace tres días atrás. ¿Usted es la voluntad por parte de las autoridades de sentarse a conversar y colaborar con ustedes? Lo vamos a ver ahora. Nosotros ingresamos a esta carta, pero posteriormente queremos pedir también audiencia y ya conseguimos las vías como para pedir la audiencia y conversar con las autoridades. Ayer yo conversé, nos pusimos como al medio de los pobladores de la PDI, hablamos con la persona que estaba a cargo del procedimiento abajo en Pedromont, y resulta que después se volvió a disparar. Entonces, lo mismo nos pasó ayer estando en una manifestación pacífica en la plaza, convocada por la barra del Colo-Colo. Estaba la gente sentada, la habíamos llamado a ver una proyección y se gaseó el centro y lamentablemente resultó muy afectada la persona que estaba a cargo del sonido y además gente que estaba colaborando. Ayer fue nefasto. Además de las denuncias al INDH van a... ¿Otro tipo de denuncia, querella? Estamos evaluando también levantar algún tipo de querella por daños materiales y psicológicos a quienes han resultado víctimas de estas situaciones. ¿A usted, al observador? Al observador, sí, él denunció, pero estamos evaluándolo, tenemos abogados aquí que nos van a asesorar al respecto porque de verdad han sido muchos los daños materiales y también psicológicos, por cierto. Lo mismo le iba a preguntar respecto al trabajo que ustedes están realizando con esta credencial. ¿Son una institución reconocida? ¿Son respetados por Carabineros en ese sentido? Eso yo quiero ser categórica en decir que nosotros somos un grupo de voluntarios y voluntarias ciudadanas que nos hemos espontáneamente agrupado a raíz de experiencias de muchos años anteriores. Improvisamos una credencial. Ahora estamos en proceso de legitimar nuestra organización como Observa Derechos Humanos Los Ríos que nos queremos constituir a raíz de la necesidad que hemos constatado en estas movilizaciones que ya llevan casi tres semanas y la verdad es que han sido tantas las situaciones y además del hostigamiento por parte de las fuerzas represivas que necesitamos presentarnos oficialmente frente a quienes están liderando estas fuerzas represivas de la Baja. ¿Cuántos son aproximadamente los voluntarios de ustedes? 50 y cada día crecen más el interés por ser parte de este grupo de observadores y observadoras porque de verdad ha sido una necesidad y quiero decirles que esta simple fotocopia ha sido la que ha frenado agresiones físicas, agresiones termales porque yo le digo la fotocopia milagrosa o el papelito milagroso porque baja de los decibeles de fuerzas especiales y de accionar de carabineros apenas nosotros llegamos pero hace unos tres días atrás estuvo bastante violento porque se nos hizo con toda la identidad y además algunos más jóvenes los han amenazado y obviamente también la persona que fue golpeada y que lo rompieron su celular. En esos par de días atrás se criticó el accionar de carabineros por no actuar en algunos casos haciendo vista gorda y por otro lado reprimir muy rápidamente a quienes que estaban manifestando. ¿Qué impresión tienes por respecto a eso? Nosotros lo hemos constatado, ya yo recién nombré situaciones en que hemos sido testigos como ayer por ejemplo en la Plaza de la República donde no había que actuar, que se necesitaba criterio y sin embargo se gaseó toda la zona y se reprimió una manifestación pacífica y que no es la primera vez que sucede porque ha sido reiterado y sin embargo en momentos en que se necesita la presencia de ellos, en momentos críticos, no están y la verdad es que parece que es selectivo con la gente que menos puede defenderse y que actúan con tanta dureza.